Música 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 Me da y coro gote de que yo que te ame Se lea a tu no da o a tu gote de ogre Da con girea no con gire que hay fechis Da con girea no con gire que hay fechis Da con girea no con gire que hay fechis Da 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 con gire que hay fechis Se lea a tu duda, a tu continuo que La coquilla, no coquilla, caí, caí La coquilla, la coquilla, no hay gapapa, me mueca La coquilla, no hay gapapa, me mueca La coquilla, la coquilla, no hay gapapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!